en la pista el lote número 58 miren qué buen lote señores son siete machos de levante siete machos de levante clasudos buenos bueno los machos señores siete machos de levante que pesaron 1170 kilos promediaron a 167 estos llegaron de san luis antioquia la base por ellos es de 7 500 7500 es el lote 58 pesado a las 10 y 48 de la mañana son siete señores siete machos de levante